Hoy la visita acá a la Comuna de Río Beno, su despacho, la Ceremia subrogante de Medio Ambiente. Es importante el hecho de poder recalcar y agradecer sobre todo la consideración y la deferencia que ha tenido la Ceremia del Medio Ambiente, todo su equipo de trabajo, si bien es cierto hoy día vino una funcionaria subrogante, pero eso no le resta validez y no le resta el compromiso de poder sumar con municipalidad esta consulta a nivel país que tenemos sobre una nueva ley relativa justamente al medio ambiente y algunos otros tópicos relacionados con el tema y donde va a ser material importante para poder recopilar no solo la opinión de nuestras comunidades mapuches, sino que también material importante de apoyo para todos los legisladores, tanto diputados como senadores, que hoy en día están inmersos en esta nueva ley que pueda interpretar de la mejor manera posible, no solo para el resguardo, sino también para la protección, el cuidado y el fomento y la importancia de lo que tiene hoy día una nueva ley de medio ambiente para todo el país. Sin duda es un hito importante donde nosotros hemos comprometido, y particularmente quien habla, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y la Oficina Municipal de Asuntos Mapuches, nuestro compromiso de socializar y de hecho ya está agendada una reunión para que las comunidades también hoy día estén informadas y puedan participar y de esa manera también tener una opinión importante que finalmente se evacúe al Congreso Nacional para que sea considerado dentro de esta política de participación ciudadana. Señor Alcalde, conversando de las comunidades, ayer por la mañana o por la noche apareció la figura de cabo publical destruida. Bueno, lamento profundamente nuevamente estar refiriendo a un tema que desde el punto de vista cultural y las normas mínimas de buena educación tengamos que todos los reuninos ser testigos de un hecho tan violento de lo que significa violentar la redundancia del monumento de Caupolicán, toda vez de que no van seis meses aproximadamente que nosotros hicimos un proceso de restauración completo, no solo por la intervención de rayados y también algunos destrozos menores, sino que también por fatiga de material. Conversando con el restaurador tomamos la decisión en su momento de poder replantearnos un trabajo completo de tal forma que también la figura de cabo publical, la importancia que tiene para el pueblo mapuche, uno de sus íconos líderes como es el toque cabo publical, indudablemente que también es una figura bastante importante que está inmersa dentro de lo que significa nuestro principal paseo público. Lamentar el hecho de esta situación, repudiarla e invitar a la gente hoy día nuevamente, porque hoy día se trata de cabo publical, pero todos los fines de semana estamos sufriendo una cantidad de destrozos de señalética y diferentes otros materiales y sobre todo en plazuelas que están al servicio de uso público y que nos pertenecen a todos a ejercer el legítimo derecho de la denuncia. Nosotros tenemos una oficina municipal de seguridad pública en donde se guarda también la reserva de la información para poder denunciar estos hechos, porque lamentablemente todos los fines de semana han parado en la noche muchas personas, yo no puedo finalmente hacerme cargo de si son jóvenes o otro tipo de intereses que puedan haber de destruir una figura tan importante como es cabo publical, a realizar las denuncias ya sea a carabinero o bien a quien corresponde en este caso también puede considerarse nuestra oficina municipal de seguridad pública. Señor alcalde, ¿cuánto costó la restauración y de dónde se ganaron esos fondos? Bueno, los fondos de restauración siempre son de carácter municipal, son fondos propios, que por lo tanto en eso también estimo que fueron no menos de 3 millones de pesos lo que se utilizaron, ¿cierto?, se invirtieron para poder generar y recuperar definitivamente el monumento de Caupolicán. Señor alcalde, hubo una preposición también de que podía hacerse de bronce, pero sin embargo se restauró de la misma forma que estaba concluida. Bueno, porque esa es la modalidad que finalmente se combinó con las comunidades. Yo quiero recalcar dos cosas, porque hoy día aparecen muchas propuestas, ¿cierto?, y no es que estemos siendo reaccionarios, nosotros estamos trabajando sobre la base de una política de proyectos definitivos. Voy a colocar dos ejemplos. Hoy día se reclama mucho por Calle Comercio y Pedro Lago, nosotros estamos trabajando en la reposición definitiva de ambas calles porque su pavimento hoy día ya cumplió su ciclo de vida natural y todos somos testigos y sufrimos a diario el tránsito por estas vías. También Plaza de Armas, hoy día vamos en la tercera participación ciudadana y ya estamos llegando al informe final que va a evacuar la consultora para la remodelación de la plaza de armas en toda su integridad, razón por la cual ahí se ha convencido en cada una de las reuniones, en cada una de las participaciones, había un número importante de vecinos en donde se han sugerido y planteado algunos mejoramientos sin dejar de perder la naturaleza misma de lo que es las plazas, su entorno, sus árboles, en fin, todo lo que caracteriza a Plaza de Armas. Sí, mejoramiento de sus piletas de agua, la iluminación, cemento, me refiero al suelo, ¿cierto?, que finalmente eso sí va a ser mejorado. Y en ese contexto también se han sumado varias propuestas, incluso el mismo tema de semáforos, cámaras de vigilancia, porque va a ser el entorno. Por lo tanto, en eso, si bien es cierto, una de las primeras críticas que se hace por parte de la comunidad en redes sociales es justamente la instalación de cámaras. Bueno, eso va a ser un proyecto serio y responsable que también se está trabajando desde ya de un buen tiempo a esta parte con fondos importantes del gobierno regional y en eso esperemos que se evacúe finalmente el probable diseño para que finalmente podamos tomar algunas consideraciones. Llama la atención, alcalde, que estos hechos tienen ocurrido a dos cuadras de una comisaría, no está iluminada la plaza de armas y además no está funcionando aparentemente lo que es la Oficina de Seguridad Pública. A ver, yo quiero ser responsable. Esos son juicios hoy día bastante subjetivos, poco serios. Hoy día una Oficina de Seguridad Pública no es para que ande reemplazando, ¿cierto?, no va a andar reemplazando a carabineros en terreno. Hay un trabajo importante con el área de educación. Insisto, la Oficina Municipal de Seguridad Pública, el objeto final es una política comunal que hoy día se está terminando en sus lineamientos generales. De hecho, recién el viernes participamos en una reunión con todos los estamentos y con el encargado regional de Seguridad Pública en donde se están planteando todos los lineamientos. Si pretendemos ver hoy día Seguridad Pública como las grandes ciudades que tienen grandes recursos, con móviles circulando para la ciudad, eso no va a ser posible. Pero sí hoy día un trabajo permanente de coordinación y yo invitaría antes de emitir un juicio al menos dar la posibilidad de que ellos planteen su trabajo que han venido desarrollando e invitarlos además a la próxima reunión para que se interioricen de cómo se está trabajando de manera coordinada con investigaciones, con carabineros a nivel regional y eso siento yo que es una responsabilidad de todos. La Seguridad Pública no solo pasa por tener oficina, por tener a carabineros, por tener a investigaciones. Todos somos responsables del hábitat y la comunidad donde vivimos, por lo tanto en eso también yo descarto absolutamente, como algunos han querido plantear, la falta de iluminación. Nosotros volvimos justamente con Don Mauricio Bando y el equipo municipal cerca de las 2 de la madrugada del día sábado y Plaza de Armas está absolutamente iluminada. Algunos, eso sí, cuando quieren cometer esta fechoría, intervienen en el tablero eléctrico, ¿cierto?, en donde probablemente pudo haber existido malintención para poder desarrollar este acto, realizando, ¿cierto?, ejecutando alguna acción para poder apagar las luces de manera intencionada. Señor alcalde, usted le dio... ¿La posible compra u utilización de cámaras en ciertos lugares estratégicos de la comuna mejoraría el tema de seguridad? Sin duda, siempre todo lo que sea posible, nosotros estamos planteando justamente a través de la Oficina de Seguridad Pública empezar a postular a proyectos importantes. Hoy día, lamentablemente, la centralización de todos los recursos que tiene hoy día la Subsecretaría de Prevención y del Delito están concentrados en las grandes comunas de Santiago. Lamentablemente, en la región tenemos muy poca inversión, pero para ello estamos levantando proyectos de postulación para que finalmente sean considerados. E insisto, Plaza de Armas en todo su entorno va a ser considerada dentro de lo que va a significar el planteamiento de lo que es la remodelación completa de Plaza de Armas, en donde todo su perímetro, por supuesto, puede considerar elementos importantes de seguridad pública que le dé garantía en el tránsito de las 24 horas de cualquier persona. Señor alcalde, volviendo a la Oficina de Seguridad Pública, usted le dio plazo tres meses a ver si estaba funcionando, sí o no, esta oficina. Hasta el momento, ¿cuál es su posición? Absolutamente conforme. Yo cambiaría el discurso, Luis, en el sentido de que no todos lo podemos colocar en duda. Yo te invitaría a que recabes toda la información, cuáles son las estadísticas, los antecedentes. Este año hay muchos interesados en poder generar conflictos artificiosos. Yo invito a toda la comunidad a estar muy atenta a los medios de comunicación, a hacerse parte también de la seguridad pública, porque hoy día no solo basta denunciar, sino también lo importante es cuánto hago yo para poder aportar a la seguridad pública de mi comuna, porque también somos todos habitantes responsables de vivir cada día en una ciudad más segura. Yo diría Río Bueno no está exento de todas las amenazas que tenemos, pero si comenzamos como comunidad a empezar a trabajar, ver lo malo y no aportar, evidentemente que es una situación que nos preocupa. Señor alcalde, por último, nuestro medio de comunicación conversó con algunos vecinos del sector de Avenida Los Laureles con Balmaceda, donde se están acumulando todos los desechos de lo que es residuos de las cámaras lluvias. Bueno, voy a recoger ese antecedente. Yo agradezco, y de ser así, si hay alguna amenaza, por supuesto que la vamos a corregir, sin dejar de considerar que hoy día la comuna está siendo intervenida por diversos sectores con mucha incomodidad. Yo invito también, aprovechando que ustedes están acá como medio de comunicación, a ser muy cuidadosos en el tránsito, porque la única manera de poder avanzar en la comuna, sobre todo en lo que hoy día estamos siendo intervenidos con la canalización del Licharay, es abrir calles, abrir veredas, y en eso, por supuesto, también quien más sufre son los peatones. A tomar resguardo, sobre todo nuestros adultos mayores, para evitar cualquier accidente, y la situación puntual, bueno, es una situación que normalmente limpieza de alcantarillas se hace en esta época, para poder enfrentar de buena manera el invierno, pero también esos residuos son retirados en su momento, acopiados, lo mismo que en Plaza 21 de mayo, muchas veces se acopia todo lo que son las hojas en el mes de otoño, para poder finalmente trasladarlas a un lugar, al vertedero en este caso, de su destino final. Gracias. 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 Gracias.